Porque en los próximos días se le era la sentencia del caso Gerson Farfán contra Magali Medina. Y la pregunta es, ¿podría ir nuevamente presa Magali por esta demanda de difamación? Es una demanda de difamación, ¿verdad? Sí, exacto, es una demanda de difamación. Vamos a ver lo que dijo Magali en su programa. Pasemos a un caso que les voy a tomar unos minutos en contar. Porque tengo que hacerlo, porque me parece que se está vulnerando mi derecho a la defensa. Y eso, esas cosas a mí no me pasan. Una sola vez, por un descuido en mi defensa y en todo lo que era mi aparato legal, yo fui a la cárcel. Porque realmente eso fue un descuido. Un descuido de mi abogado, un descuido que no coordinó con el canal los pasos a seguir. Pero en este caso nosotros nos mantenemos siempre bien alertas. Una vez nos sorprendieron, pero dos no. Y esta vez hay de pronto que hay demandas que han empezado a tener pies, que han empezado a tener movimiento propio. De pronto estos juzgados quieren ya sentenciar a como dé lugar al hachazo. Y así no se hace. El Poder Judicial tiene una normativa que se cumple. Y esta vez, de pronto, me ha sorprendido mi abogado diciéndome que tengo una lectura de sentencia en uno de los casos que me inició Jefferson Farfán hace varios años. Yo no sé, ¿ganarán porcentaje por cada juicio que ganen o por cada juicio que establezcan? No lo sé. Pero me dicen que el 30 de mayo la jueza del 38, juzgado penal, ha dictaminado que yo voy a ser sentenciada junto a mi productor. ¿Podría saber Magali de antemano que va a ser sentenciada? Hoy día estuve conversando con algunos colegas, colegas tuyos y colegas de prensa, y decían que el hecho de que hayan abierto la audiencia y que le hayan notificado que tiene que ser presencial, que tiene que ir a la lectura, sería una sentencia y que probablemente sería una sentencia que nuevamente la privaría de su libertad. ¿Eso es cierto, doctor Leiva? Mira, se puede dar el escenario de que sea una condena... Una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria o una absolutoria, ¿cierto? En todos los casos ahora son audiencias virtuales, ¿no? O sea, por lo cual su abogado puede pedir que la audiencia la realice en cualquier lugar. Ahora, nosotros los abogados sabemos de que cuando es una sentencia por rifamación actualmente, generalmente es un año de pena suspendida. Muy raras veces son las penas efectivas, como creo que alguna vez enfrentó la señora Magali, ¿no? Claro, creo que Magali, la condena que tomó Magali por el juicio de Paolo Guerrero marcó una jurisprudencia inexistente en nuestro país frente a los delitos de difamación y querella, ¿no? Es raro ver que a una persona por difamación la condenen a pena efectiva. Generalmente son penas suspendidas. Creo que el caso de Magali es el único. El caso de Guerrero Magali fue el único. Vi uno más del personaje del zorro supe, creo que le dieron pena efectiva. Es verdad. Entonces, ahora su abogado de Magali debe estar enfrentando la incertidumbre si este 30 de mayo, que es la lectura de sentencia, sea una sentencia condenatoria. Es un proceso que tiene aproximadamente cinco años. Fue en el 2018 que inició esta demanda. Y han transcurrido cinco años. Obviamente, para cualquiera cinco años es un tema extenso. Son cinco años que tienes que pagar abogados y todo lo demás. Magali asegura que los procesos tienen su tiempo y tienen su propia forma dentro del Poder Judicial. Con este tiempo del que estamos hablando, en que ha empezado la demanda, ¿podría hablarse ciertamente de que le están negando el derecho a la legítima defensa? No, mira, en mi opinión no creo que le nieguen la legítima defensa porque creo que este proceso tiene más de cuatro años. Un proceso por difamación no debería durar cuatro años. En la práctica debería durar dos años, hasta tres, pero cuatro ya es un exceso. Entonces, ahí creo que no está acertada la opinión en la cual dicen que es rápido. El proceso ha demorado bastante. Ahora, lo que me causa suspicacia es de que puedan adelantar que sea una sentencia condenatoria. En teoría, no sabemos. Claro, pero la suspicacia viene por el hecho de que tiene que ser públicamente, o sea, es una audiencia pública, abierta, y que tiene que ir el hecho, porque si fuese una sentencia que la absuelve, solamente la emiten y la notifican. El hecho de que tenga que ir hace pensar que va a ser condenatoria. Podría ser, sí. Esa es la razón por la que se empieza... En teoría, sí, las sentencias sean absolutorias o condenatorias, no se sabe. El fallo no se sabe hasta el día de la lectura de sentencia, en teoría. Entonces, habría algo extraño ahí de que se sepa antes del 30 de mayo. Muy bien. Jefferson Farfán ha lanzado un comunicado después de haber escuchado, obviamente, a Magali en su programa y ha dicho lo siguiente. Vamos a verlo, por favor, señor director. Corresponde negar, enfática y categóricamente, cada una de sus falsas afirmaciones respecto de los supuestos e inadecuados manejos e injerencia en las decisiones de la juez del 38 Juzgado Penal, liquidador de Lima. Debo precisar que el derecho de defensa y el debido proceso, al que hace mención la señora Magali Medina, jamás le han sido recortados o privados, puesto que con fecha 4 de abril de los corrientes, el juzgado notificó a todas las partes que el proceso se encontraba listo para sentenciar, pues ya habían sido actuados todos y cada uno de los medios probatorios ofrecidos por las partes. El 4 de abril, asegura Jefferson Farfán, el juzgado notificó a ambas partes. La pregunta es, Magali obtuvo acceso a esta notificación o los abogados de Magali le informaron porque ella habla claramente de que va a haber una sentencia al guerrazo. Y sucede, y sucede, permíteme que te corte Daniel, sucede que justamente notifican, pero la notificación no llega a la persona que tiene que llegar con la intención de perjudicarla de alguna manera. Sí. Ahora, la señora Magali manifiesta de que no, que no se enteró que el expediente estaba a disposición de ambos abogados. ¿Podría ser que le den una condena que la prive de libertad a ella y a su productor Patrick Llama? Probablemente que no, en la mayoría de casos que he visto les dan, ya, supongamos que sentencian a la señora Magali, yo creo que le darían una pena suspendida, no, en caso de que la condenen, o tiene derecho a apelar también. Ojalá que sea así, porque una condena que te priva de la libertad a un periodista, creo que nos afecta a todos los que estamos frente a cámaras y de alguna manera nos habla de una mordaza frente a nuestras opiniones. Gracias, dime. Por eso digo, crea suspicacia el que la puedan condenar a una condena efectiva, ¿no? Solamente condenan a las personas que tienen ya antecedentes penales. Ahora, la señora Magali, sí, efectivamente estuvo ya con una prisión previa, pero esos antecedentes penales ya se borraron. Es como que ella no tiene ahora antecedentes penales. Volvió a tablar raza. Gracias, Daniel. Esperemos, esperaremos que...